El hijo de Lucero cumplió la mayoría de edad, Lucero se ha caracterizado por ser muy cuidadosa en su vida privada, por lo que son pocas veces que comparte fotografías de sus hijos, sin embargo, en esta ocasión rompió las reglas. A través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía junto a su hijo, José Manuel, con la intención de felicitarlo por su cumpleaños número 18. La intérprete de regional mexicano le dedicó unas emotivas palabras para expresarle lo mucho que lo ama y lo feliz que está de tenerlo en su vida. No lo creo todavía, estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo, gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. No existen palabras para expresar lo que te amo. Feliz cumpleaños, mi host. Ante esto, los comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues aseguraron que el jovencito es idéntico e igual de guapo que su padre, el cantante Manuel Mijares. La bella imagen cuenta con más de 62.403 me gusta. Chau. 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 Chau.